Soy el Dr. Francisco Moreno, soy internista y soy infectólogo. Soy el director de la línea de medicina interna del Centro Médico ABC. Y hoy quiero contestarle algunas de las preguntas más comunes en relación a vacunas. La vacuna se puede aplicar a personas que tienen enfermedad de Sjogren, así como artritis reumatoide, lupus eritematoso y toda esa gama de enfermedades autoinmunes. Lo único que puede variar es que tu respuesta inmune sea menor a la de una persona normal, pero no conlleva ningún riesgo. Si tú sufriste infartos del corazón, eso te pone más riesgo en tener COVID. Por lo tanto, en ti la vacunación es muy importante. Todas las vacunas que se encuentran en fase 3 en México, específicamente las 3 que se van a usar en este momento, Pfizer, que ya se ha usado, Sputnik, que se acaba de aprobar, y AstraZeneca, que se están produciendo, son vacunas que han pasado el protocolo de seguridad. Y, por lo tanto, son vacunas eficaces y seguras. No está todavía claro si la industria privada o los hospitales privados tengamos acceso a la vacuna. Lo ideal sería que sí, porque eso haría que se vacunara a mayor gente en un corto tiempo. Lo ideal es que tengamos alrededor de medio millón de dosis diarias para lograr una inmunidad en forma rápida. Las vacunas de AstraZeneca y Sputnik son vacunas que vienen de vector viral. La vacuna de Sputnik, en el artículo que se publicó en Lancet, en ese estudio grande que se hizo, se demostró que sí, que la vacuna se puede utilizar en gente de mayor 60 años. Los estudios con AstraZeneca todavía no ajustan si esta vacuna va a ser tan buena para adultos mayores. Los primeros indicios indicaban que sí. Hay ahorita un poquito de controversia, sobre todo por la aparición de variantes. Si eres alérgico a algún medicamento, como la penicilina, la sulfa, los antiinflamatorios no esteroideos, o algún alimento como mariscos o kiwi, puedes ponerte la vacuna de Pfizer porque es una vacuna segura. Solamente la gente que ha tenido choque anafiláctico, es decir, que ha tenido un cuadro alérgico muy severo que lo ha llevado al hospital, esos son los que deben de evitar ponerse esa vacuna y deberán de ponerse alguna de las otras vacunas. Las personas que tienen cáncer, diabetes, hipertensión, son personas que son más susceptibles a tener formas graves de COVID. Por lo tanto, es en las que la vacuna está indicada con una mayor intención. La vacuna no agrava esas enfermedades, si estas enfermedades son factores de riesgo para si te da COVID. ¿Qué tipo de reacciones te puede dar la vacuna? Lo más común es que te dé dolor en el brazo. Algunas personas pueden tener escalofríos, fiebre o dolor de cuerpo y muy rara vez se sienten con mucho malestar. Generalmente, estas reacciones se asocian a que tú estás produciendo anticuerpos y por lo tanto, la reacción a la vacuna es un indicio de que tu sistema inmune se está activando y te va a proteger en forma adecuada. Conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que limpiar todos los objetos al llegar a casa o el súper, o estas situaciones son menos necesarias. La enfermedad se transmite por vía respiratoria. Lo más importante, la medida más importante para prevenir la transmisión del COVID es el uso de cubrebocas, la distancia al evitar lugares llenos y por supuesto, lavarse las manos. Pero es una enfermedad respiratoria. Recuerden, usar cubrebocas es la mejor medida para prevenir que se esparza el COVID. Si tú te vacunas contra el COVID, puedes generar una respuesta inmune. No sabemos cuánto va a durar esa respuesta inmune. En este momento, no está recomendable hacerse anticuerpos periódicamente porque lo único que va a crear es confusión. No necesariamente la disminución de anticuerpos se asocia a una pérdida de la respuesta inmune. Algunas personas bajan los anticuerpos, pero están presentes de tal forma que en cuanto llega la infección, se vuelven a subir. Así es que no tienes que estarte haciendo pruebas de anticuerpos cuando ya te vacunaste. Las personas que ya se vacunaron por un tiempo corto pueden presentar este estado como lo presentan los asintomáticos, en donde pueden tener alojado el virus, no infectarse, pero sí contagiar. Por eso, después de vacunarse, se va a requerir que durante un tiempo usemos cubrebocas. El uso de cubrebocas va a durar más tiempo, pero nos previene no solamente de COVID, nos previene de otras infecciones respiratorias. Así es que les pido que nos acostumbremos a usar cubrebocas. Es una medida de higiene importante para el futuro. Las personas que tienen COVID pueden cursar desde asintomática, tener un COVID muy leve con pocos síntomas, o tener un COVID moderado o grave. Cuando tienes un COVID moderado o grave, puedes en un momento dado requerir oxígeno. Si tu saturación de oxígeno con el aparatito que usas en el dedo índice marca que tienes menos de 90, es importante que acudas a un hospital porque está bajando tu oxigenación. Sin embargo, en algunos momentos no se dispone de la cama de hospital inmediatamente y es conveniente entonces tener oxígeno para que no te fatigues y mantengas ese nivel de oxigenación alto. Las diferencias entre un tanque de oxígeno y los concentradores de oxígeno muchas veces es el tipo de concentrador de oxígeno. Hay algunos que no dan un alto porcentaje de oxígeno conforme vas aumentando la presión. Lo ideal es que el aumento de presión no se asocie a una disminución en el porcentaje de oxígeno. Entonces, checa bien que el concentrador que vas a usar aumente la presión con la que entra el aire siempre asociada a la misma concentración de oxígeno. Porque si no, al aumentar la presión baja el nivel de oxigenación y no te sirve como lo puede hacer un tanque de oxígeno. Las vacunas hasta este momento están hechas de tres diferentes formas. Una, la vacuna de Pfizer y Moderna, que está aprobada en Estados Unidos, son por fragmentos de RNA que te inyectan. Tus células producen el antígeno, una parte del virus, no el virus completo, que va a ser lo que va a producir que también hagas anticuerpos contra ese antígeno. Es decir, tú mismo fabricas el antígeno y el anticuerpo. Al tener más anticuerpos, evitas esa infección. Esta es la forma de Pfizer y Moderna. En la forma de AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson y Cancino, se habla de un vector viral. ¿Qué es eso? Es un virus que habitualmente es inofensivo para el ser humano, adenovirus, que en el interior tiene esos fragmentos de RNA. Es decir, es un transportador de las partículas de RNA. Si es AstraZeneca, es un adenovirus del chimpancé. Si es Sputnik, son dos adenovirus que se ponen en diferente momento. En la primera dosis, el adenovirus 26. En la segunda, el 5. Si se trata de Cancino, usa el adenovirus 5. Y si se trata de la vacuna de Johnson & Johnson, es el adenovirus 26. Por eso, estas dos últimas requieren solamente una dosis. La otra vacuna, que se va a empezar también a probar en México, viene de un laboratorio que se llama Novavax y utiliza nada más una fracción de proteína del virus del COVID. Estas vacunas ya tienen el antecedente de la vacuna hepatitis B y parece ser una vacuna muy eficaz. Tenemos que tomar en cuenta que la medida preventiva más eficaz es que usemos cubrebocas. Y la medida que viene para ayudar a controlar la pandemia es la vacuna. Ponte cubrebocas y aplícate la vacuna. De esa manera, lograremos que la pandemia vaya en descenso y tengamos una vida como la queremos. Muchas gracias.